Cátedra y televidentes, muy buenas noches, así es, ya estamos presentes acá en el municipio de Sabaneta, viviendo toda esta fiesta musical de talento y de baile que se toma de este municipio del sur del Valle de Aburrá con la Semana de la Danza, pero para más detalles vamos a hacer contacto con Alessandra Correa, ella es la directora de la Casa de la Cultura Lavarquareña. Alessandra, muy buenas noches, con temor a la gente en primer lugar, que es la Semana de la Danza. Bueno, muy buenas noches a los televidentes, hoy damos inicio a la Semana de la Danza en nuestro municipio de Sabaneta, tenemos una programación desde hoy hasta el 28 de esta semana, de este mes, tendremos talleres de tango, de bachata, igualmente tendremos una porrovía que también descentralizaremos a uno de los barrios de nuestro municipio y allí podrán participar todas las personas del municipio de Sabaneta. Sabaneta, esto es un espacio de salud mental, esto es un espacio de esparcimiento para los sabaneteños, para los jóvenes, los niños, los adultos y queremos obviamente hacer, invitar, extender una invitación.